Sople, sople Hágale, 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 chupe, chupe Uy, soplona Hágale, soplona, sople Sople, sople Sople, sople Chupe, chupe, uy Tiene estilo, tiene estilo, no hay risa Arribille, arribille Arribille, tiene estilo, tiene estilo Hágale, hágale Hágale, huy, chupona La propia Hágale, hágale, chupe, chupe, chupe Uy, uu, uu Bueno, ahora sí el pastel La de Quema que nos demoró ¿No suya?